Muy buenas noches, bienvenidos a los estudios de Punto Red, del hogar de todos los influencers, el hogar de todos los corporativos, de todas las compañías que desean hacer un live y quieren hacer un virtual, aquí es que, si quieren grabar algo también, aquí es que, si quieren editar también, lo que sea, lo hacemos aquí en Punto Red. Señoras y señores, la mola, bienvenida formalmente a lo más trending. ¿Qué es lo más trending? Obvio, lo de la pescosa y lo de Daddy Yankee. Yo creo que eso copó, señores, este fin de semana y hubo un momento bien agradable cuando se tiró al chinchorreo, nuestro pana Daddy Yankee, DIY, ya sabes, Raymond, se tiró a la calle y como la gente lo recibió, vean este fanático que está buscando, vean esto. Emocionado, vean el chico de la camiseta blanca. Vean lo que ocurre. El tipo comenzó a llorar. Está brutal, hermano, la emoción. Muy bien, ya. El tipo está pegado. Ay, a DIY, está súper pegado, papi, qué bueno. Me alegro un tanto por ti, que de verdad es tan emocionante ver que estás súper bien. De hecho, voy a poner ahora, el momento en que estaba llegando, DIY, precisamente, señores, al aire del chinchorreo, le voy a bajar el audio porque hay una canción de él, que las redes sociales son changuitos, que no vaya a ser que después, ¿verdad?, tengamos problemas. Pero vean el momento y les voy a estar explicando lo que pasó con DIY en ese momento. Ay, ay, a ver si, pero aquí voy. Aquí está, señores. Como pueden ver, ahí está DIY, está diciéndole al público que está emocionado, que la alegría es tan grande, que él no lo cree, que verdaderamente está tan contento, está feliz por el apoyo que ha recibido por Legend. Este fin de semana rompió todas las marcas en Spotify. Señores, número uno, streaming. Esto nunca se había logrado tanto. Un artista y puertorriqueño urbano a nivel mundial. Y ahí estaba el hombre, mira, dirigiéndose hacia el chinchorreo. Yo me imagino que el hombre le sometió al mondongo, le sometió a las cosas que hacía tiempo no hacía. Pues, precisamente, DIY, pues, está súper contento. Tanto es así que voy a mostrar la gráfica que se publicó sobre esta producción, señores. Es la primera vez que se tiran tantas canciones a la vez y logra más de 50 millones, señores, de streams. Esto es en una tirada. Fin de semana. Miren esto. 50 millones 637 mil 659. Si Giovanni Vázquez logra los 659, estaría feliz. ¿Quién no? Con eso nada más. Pero el hombre tiene 50 millones. Quiero decirle que este retiro de DIY, señores, no es otra cosa que definitivamente llevarlo a ser multi, multi, multimillonario. Ya estaban hablando de que DIY, aparentemente, señores, es uno de los artistas que más dinero tiene guardado. Hay quien especula y dicen, supuestamente, eso es lo que están diciendo por ahí, que sobrepasan los 500 millones de dólares guardados. ¿Sabes lo que es eso, gente? ¿Sabes cuánto dinero puede tener un ser humano? No estoy diciendo que sea así. Es lo que se especula. Pero DIY, Daddy Yankee, señores, se ha convertido en el jebo de todas las mujeres. Las chicas están diciendo, ay, tan chulo, DIY, ay, tan rico que está. Todo eso nos dice. De hecho, ¿quién más lo puede decir? Es la esposa que hizo un post, subió un videíto y miren lo que publicó la misma esposa de Daddy Yankee que estaba en la corrida. Gente, miren esto, miren qué chévere. ¿Qué dice ahí? Yo y el esposo de todas. Voy de nuevo, voy de nuevo, señor director. Me disculpa de nuevo, vamos a verlo. Mírame. Yo, hashtag, y el esposo de todas. Imagínate, o sea, este hombre verdaderamente pues está súper pegado y eso muestra mucho de la madurez que tiene la esposa de DIY, definitivamente. Pero un momento bien bonito que ocurrió con Daddy Yankee mientras estaba en el chichorreo que de hecho estaban diciendo que estaba por guabate. Otros decían que estaba en naranjito. Yo creo que estuvo en varios lugares a la vez. No a la vez, pero obviamente si no sería increíble. Pero logró correr varios lugares ese mismo día. Vean este momento tan tierno cuando se encuentra con una falanticada muy especial. Ahí está DIY. Y miren eso. Miren qué momento bello. Muy bien, DIY. Excelente, tremendo corazón. Yo he tenido la oportunidad de compartir con Daddy Yankee en muchas ocasiones en que ha hecho labor social y ha estado en muchas actividades que la gente ni se entera. Calladito llega, hace su labor social. Así que, excelente DIY. Señores, oigan esto. Hablando de la corrida. Yo sé que él no me quiere mucho a mí. Y estoy hablando de Ray Charlie. Charlie, yo sé que tú no me quieres mucho a mí. Pues no simpatizan mucho conmigo porque yo he tirado la mía muchas veces sobre las cosas que han ocurrido. Y quizás eso te incomoda un poco. Pero para que tú veas que yo te quiero a ti. Tú te quiero tanto. Y si te quiero es a ti. Que voy a mostrar dos fotos tuyas. Una de el grupo que estaba junto a Daddy Yankee. Porque sí, el Ray Charlie también estaba allí, señores. No solamente estuvo en el verano combativo. Vean ahí, bien chévere. Ahí ven a los grupos de motoristas. El grupo de... Estaba, obviamente, el vehículo de Daddy Yankee que también estaba ahí. Y él estuvo acompañando. Pero no solamente él estuvo en ese momento, sino que en el momento del faranduleo de Ray Charlie apareció cuando se quiso tomar una foto y puso un comunicado. Vean lo que puso Ray Charlie ahí. Para que tengan una idea, se lo voy a leer. Dice, gracias Daddy Yankee, Néstor y Staff y también los compañeros, colega Molusco. Dice, Staff, por darme la oportunidad de organizarle este chinchorreo Legend Day. Cuando ya nadie creía en mí, ustedes lo hicieron y yo no los defraude. Gracias a Dios y a todos los muchachos que tuvieron un comportamiento de excelencia. Mira, hablando de excelencia, una ruta diferente donde estuvimos en contacto y, obviamente, con la naturaleza y con todo. Pero qué chévere. Me alegro mucho que Ray Charlie está mencionando que se hace todo en orden. Eso está muy bien. Señores, también viral, corrido, lo más trending, la pescosa. Todo el mundo ha hablado de la pescosa que le dieron a Chris Rock en los premios de los Óscares. Donde, precisamente, el mejor actor fue nuestro Will Smith, que nosotros lo queremos mucho, un gran actor. Señor, señores, hay un video corriendo en cámara lenta. Para la gente que no pudo observar el momento del galletazo o el bofetón, aquí está el momento en cámara lenta para ustedes. Vean, ahí está. Y miren ahí. ¡Guapiti! Señores, a distancia. Miren qué chévere. Ahora, además de decir que Chris Rock acuantó bien, porque ese tipo le lleva como seis pies de alto. Tiene como seis pies más. Vamos a ver de nuevo en cámara lenta el señor del bofetón. Ahí está. Paquiti. Bien duro. Y ya ustedes saben lo que pasó después. Todo esto por Chris Rock. Para la gente que dudo que usted no sepa lo que pasó, pero Chris Rock hizo un chiste de mal gusto refiriéndose a la esposa de Will Smith, donde, precisamente, ella tiene una condición de alopecia. Es perdida del cabello. Y él se puso a hacer un chiste, a decir que la quería mucho y que esperaba verla en G.I. Jane 2. Un chiste de mal gusto, una expresión fuerte. Ahí Will Smith se paró, que estaba en la primera fila, fue donde él. Y ya ustedes saben la historia. Definitivamente hay que hacerlo así, señores. Pero mucha gente dirá, Chris Rock va a acusar a Will Smith. Esta mañana, precisamente, corrió viral, señores. La publicación de que la policía de Los Ángeles dijo que Chris Rock ha declinado a hacer algún tipo de queja o una querella contra Will Smith por la pescozada. En otras palabras, se va a quedar ahí. No hay ningún problema. Yo creo que es lo mejor para todo el mundo, porque, total, Chris Rock es un individuo que sabe, pues, tiene babilla y aguanta presión. Y hay que aceptarlo. Pero uno que no se quedó con la suya, señores. Y después de ver el bofetón, como está molesto porque se pasan criticando a la más viral, a Noel. Miren lo que publicó en sus redes sociales, gente. Esto es una amenaza directa. Miren lo que dice. Para el que se quiera poner payaso con Jailene, la más viral real, esa es la jeva de él, dice, esto es lo que le va a pasar. Y puso ahí, señores, la pescosa. Ahora, yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. Hubo una amenaza y dijo, no necesariamente va a ocurrir en televisión. Ahí a Noel se fue por la dura, tú sabes. Muchos están diciendo de que aparentemente fue una amenaza que tiene que ver con otro tipo de personas que podrían hacerte algo si te pones con la más viral. Así que déjala, Jailene, tranquila, que te conviene. Por otro lado, señores, oigan esto este fin de semana. Ella es chulísima. Kari García, señores, tuvo su concierto. Miren, usó varias camisetas. Y entonces, está interesante. Dice, sin UPI no hay país. Obviamente ya apoyando a los muchachos de la UPR, se puso otra camiseta del retiro, se puso varias camisetas. Así que lució bastante chévere. Pero un momento también agradable es que se unió a Tommy Torres. Y vean la foto de ese encuentro con Tommy Torres cuando por fin, luego de dos años que Tommy no pisaba un escenario, cantó a dúo con Kani García. Ustedes saben que ellos han grabado juntitos, son bien amigos. Esto fue tomado de la cuenta de Coliseo PR. Por otro lado, señores, para cerrar, quieren ver el momento en que Tommy Torres cantó y estaba súper emocionado. Esto ocurrió en el concert de Kani. Vean qué chévere, luego de dos años que el hombre no podía cantar y pronto va para el Choliseo. Pero bueno, adelantó con esta presentación especial. Vean esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, está emocionante, de verdad, de verdad que muy bien por Tommy, que bueno, estaba diciendo, estaba loco por cantar, y quién no. Bueno, señores y señores, esto ha sido todo por esta noche en Lo Más Trending, esperamos que se lo hayan disfrutado, recuerda, visita nuestras redes sociales, ahí van a conseguir todo, tenemos .redestudio en Instagram, también tenemos .redestudio en Facebook, ahí puedes conseguirlo a través de mis páginas RedShadow, que me vas a conseguir definitivamente con Lo Más Trending. Será hasta la próxima desde los estudios de .red. Buenas noches. Gracias por ver el video.